Como les decía, 167 años de la batalla de San Jacinto, acá decida la madrugada del 14 de septiembre de 1856, en la hacienda de San Jacinto, ubicada a unos 42 kilómetros al noroeste de Managua. 160 efectivos, 60 de ellos, flecheros de Matagalpa, resistieron a por lo menos 300 hombres filibusteros, encabezados por Byron Cole. Cole fue asesinado por un campesino dos días después de la batalla en una de las fincas a las que se fue a esconder después de salir huyendo. Esta batalla, como anécdota y como un hecho inédito, se dice que es la única en la que los caballos o la estampida de caballos hizo que un ejército mejor, mejor pertrechado, huyese y esa fue una de las estrategias geniales del general José Dolores Estrada, que estuvo a cargo de defender la hacienda. Como les digo, Walker mandaba a robar, a meterse a las fincas, a robarse lo que él quisiera, quisiera porque él creía que era dueño de Nicaragua, como cree Daniel Ortega hoy que es dueño de Nicaragua. Y para hablar un poquito de este tema, porque hay que hablar de historia y hay que hablar de educación y hay que hablar de cómo se ha perdido el sentido patrio en relación a la fiesta. Y sobre todo, preguntarnos si es patria, nos acompaña el doctor Humberto Belli, fue ministro de Educación y es historiador. Le damos la bienvenida para que en estos minutos nos comparta su visión rápidamente sobre la fecha y lo que está pasando casualmente en Nicaragua, 167 años después de la batalla de San Jacinto. Doctor Belli, bienvenido. Gracias, Rui. Un gusto estar con vos y con tu audiencia. Qué bueno que pudimos practicar estos minutos en el 14 de septiembre del 2023. Doctor Belli, su primera reflexión sobre aquella batalla y lo que está pasando hoy en Nicaragua. Esa batalla heroica fue para qué? Fue para evitar que un extranjero se apoderara del país. Fue para defender la independencia de Nicaragua. Igual mañana, 15 de septiembre, se celebra la independencia de Nicaragua. Y se celebra como que ambas fechas como que hubiéramos conquistado la independencia. Ahora, si nos podemos reflexionar, ¿qué cosa es la independencia? Porque a veces se confunde la independencia de los gobiernos con la independencia de los pueblos. La independencia es la facultad de una sociedad y una colectividad de poder ella misma decidir su propio destino sin injerencia extranjera, de ser dueña de su soberanía. Es una población que tiene la capacidad de decidir su futuro. La población, no el gobierno, la población lo decide eligiendo a sus autoridades, manifestando sus deseos, sabiendo que ella, la población, la que toma las decisiones sobre sus impuestos, sobre sus líderes, sobre su destino, sobre las leyes. Es decir, la independencia implica poder popular, un poder del pueblo que logra ser el mismo el que va fraguando sus decisiones y sus destinos. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos? Después de que viene la independencia, Nicaragua se independiza de España, pero el pueblo no logra ser dueño de su destino, sino que viene en una serie de caudillos que le imponen sus propias condiciones, crean varias, seis guerras civiles a raíz de la independencia. Yo las describo en mi libro, Buscando la tierra prometida. Y Nicaragua se sumerge en un caos espantoso, donde León, Granada, las ciudades más bellas del país, terminan incendiadas en ruina. El pueblo, el pueblo, el pueblo que había hasta cierto punto, con todo el imperio español, había disfrutado de tres siglos de paz. Se ve envuelto en una orgía de sangre y destrucción. Y los campesinos, la gente humilde, en lugar de tener poder sobre sus vidas, son usados como piones por los tenertenientes y por los caudillos en luchas civiles, agarrados a la fuerza, llevados, reclutados para ir a pelear en guerras que no entendían. Ese fue, eso es uno de los resultados trágicos de la llamada independencia. Luego, viene este capítulo heroico, hermoso, de cuando, después de toda esta guerra, hay una guerra nacional, donde los liberales o los demócratas, sobre el Estado fundamentado en León, contratan a un mercenario que es William Walker y Byron Cole, para que les ayude a derrotar a los conservadores que están en Granada, o los legitimistas. Y Walker se queda con el mandado. Y al comienzo, Walker es recibido con entusiasmo, no solamente por los liberales o demócratas de León, sino que cuando toma Granada, en 1855, también es recibido con júbilo por los granadinos. El padre Vigil da una homilía donde dice que ha venido el ángel tutelar de la paz. Muchos acusan al padre Vigil de haber sido un vendepatria, pero si se entiende lo que estaba sufriendo el nicaragüense promedio en aquella época, que era una época sin esperanza, ver venir, pues, el gringo, pensó mucha gente, este nos va a traer la paz, nos va a traer la unidad, nos va a sacar de este caso en que hemos vivido ya por 35 años. No sucedió así. Walker tenía como agenda establecer, hacer de Nicaragua un estado esclavista que lo iba a anexar a los Estados Unidos, a la confederación. Y esto no sucedió. Entonces se salvó Nicaragua, pues, de la de haber salido del dominio español y de haber caído en el dominio de un gringo filibustero. Pero si nos ponemos a reflexionar, y en esto voy a meterme en un tema muy espinoso, controversial, donde me pueden acusar de traidor, de antipatriota, etcétera, pongámonos a especular un poco, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si William Walker no es derrotado en San Jacinto, ni es derrotado después, sino que conquista Nicaragua? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, Nicaragua hubiera perdido su soberanía. William Walker, cinco años después, ocho años después de que William Walker perdió la guerra en Nicaragua, en 1867 estalla la guerra civil de Estados Unidos. O sea, si William Walker ha ganado a la guerra nacional, hubiera incorporado Nicaragua a un estado más de la Unión Americana. Hubiera sido Nicaragua un estado aliado con los sureños, un estado esclavista. Hubiera reintroducido la esclavitud. Luego viene la guerra civil de Estados Unidos, los estados del sur esclavistas la pierden. Y entonces se impone, pues, ya la paz con Abraham Lincoln y se termina la esclavitud, queda abolida la esclavitud. Entonces, Nicaragua hubiera sido un estado donde la esclavitud también se hubiera abolido. Y se hubiera convertido, es posible, en un estado tal vez como Hawái, pleno miembro de la Unión Americana, o tal vez se hubiera convertido en un estado libre asociado como Puerto Rico. Ya no hubiéramos sido nicaragüenses, en cierta forma hubiéramos sido Nicaragua, como los hawaianos, miembros de los Estados Unidos. Pero la pregunta es, hubiéramos sido menos independientes que ahora. Es decir, la pregunta que nos podemos hacer ahorita es, ¿somos independientes hoy día? O sea, el pueblo es independiente, el pueblo tiene capacidad de incidir sobre su destino, tiene capacidad de elegir a sus autoridades, tiene capacidad de influir en las políticas del país. Y sabemos que para nada el pueblo es totalmente dependiente de los antojos de una pequeña familia que le dicta lo que tiene que hacer, le impone sus autoridades, no le permite expresarse, no le permite tener la más mínima autonomía. Entonces, ¿dónde está la independencia del pueblo? No del gobierno, del pueblo. Así es. Sin embargo, si tal vez, y perdonen esta expresión tan fuerte, si fuéramos colonia, o si nos hubiéramos convertido en un estado, los Estados Unidos, quizá el pueblo tendría capacidad de elegir a sus alcaldes, de elegir a sus representantes al Senado, de elegir a sus congresistas, a lo mejor tendría más independencia que la que tenemos hoy. Entonces, eso es la ironía de la historia, ¿no? Y se celebra la independencia, se celebra la batalla de San Jacinto como fecha memorable, pero que en la práctica no han significado que el pueblo nicaragüense sea más libre, sea más independiente. No tenemos ninguna independencia. Somos un pueblo totalmente sujeto a alguna tiranía, que lo tiene totalmente sometido, en donde la mitad de la población quiere emigrar, un tercio prácticamente ha emigrado. Entonces, esos son los resultados reales de la independencia que celebramos en estas fechas patrióticas de septiembre. No hay que algún día podamos conseguir nuestra verdadera independencia. Doctor Belli, sí, efectivamente se trata de un anhelo que todavía tenemos y una meta que perseguimos y por eso resistimos y por eso peleamos por nuestro país. La pregunta, al margen de, o mejor dicho, para darle continuidad a lo que usted estaba diciendo, el filibusterismo, es decir, el pirata, el que, bueno, Walker llega, se toma granada, se tomaba todo lo que él quería. Él mandaba a Byron Cole aquí y allá y él decía, aquí vamos a estar nosotros y no nos interesa nada. Ese filibusterismo en Nicaragua existe hoy o no, tomando en cuenta la realidad que vivimos en relación a las propiedades, lo que es mío, ya no es mío porque hay un filibustero parece en Nicaragua diciendo que las propiedades que te pertenecían hasta ayer ya no son tuyas porque yo ordené que no son tuyas. Sí, ahora tenemos un filibustero interno que están robando, confiscando, apropiándose propiedades que no son suyas, negándole a la gente la capacidad de decidir, robándole sus salarios también, sus pensiones de retiro, pero también con un agravante. William Walker era un filibustero que no invadió Nicaragua para incrementar su hacienda personal. La idea de ellos no era... Había algo de eso, pero no era tanto hacerse de un botín porque Nicaragua en primer lugar no tenía muchas riquezas. Lo que ellos querían era anexar todos los territorios de Nicaragua a la Unión Americana y importar esclavos del África y continuar con la esclavitud en el país sembrando algodón y otros cañas de azúcar con mano de obra esclava y crear un Estado próspero en el sentido esclavista. Pues al punto de esclavitud crear prosperidad y de esa forma progresar. Ellos creían que la única forma de asegurar el progreso era a través de mano de obra esclava. No tenían la visión de los Estados del Norte industriales que sabían y habían descubierto que a través de la industrialización podían generar mucha riqueza. El sudeño pensaba que era a través de la mano de obra esclava o asalariada. Pero pues ahora tenemos pues otro tipo de filibusteros filibusteros que no buscan tanto que el país prospere ni que el país tenga un superávit económico sino ellos ser los dueños y señores de los destinos y tener la mano libre para apropiarse de lo que les da la gana prácticamente. Ahora hablando de independencia doctor Belli a lo interno imposible que el pueblo sea independiente que decida su presente y su futuro pero también no somos independientes de Rusia no somos independientes de China no somos independientes de Irán de Cuba de Venezuela de Corea del Norte es decir esa independencia y esa soberanía de la que habla el régimen la levanta la exalta o lo ocupa como 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 discurso cuando se trata de Estados Unidos pero se pone como alfombra verdad cuando se trata de los rusos cuando se trata de los chinos y ahí no hay independencia ahí no hay soberanía bajo un supuesto de relaciones respetuosas en las que no se avasalla nadie que piensa usted de esto bueno esta sesión de nuestra soberanía comenzó ya muchos años atrás con la con la aquel contrato con Wang Chin 2013 del canal interoceánico ahí en Nicaragua Ortega pues le cedió a una empresa china el derecho de establecer una zona totalmente autónoma y fuera de la ley nicaragüense a lo largo y ancho del país con el derecho de expropiar o apropiarse de las tierras que ellos quisieran fue un tratado vergonzoso que no se compara ni siquiera con el tratado Chamorro Bryan de 1914 firmado por Emiliano Chamorro este tratado con los chinos fue mucho más oneroso por lo menos el tratado Chamorro Bryan le exigía a Estados Unidos darle a Nicaragua 3 millones de dólares que en aquella época equivaldrían eso lo estudió un economista hubieran equivalido a 60 o 70 millones de dólares actuales pero con una economía mucho más chiquita que la de hoy es decir era una suma considerable para la Nicaragua pequeña de entonces a Juan Chin se le pidió que diera lo que quisiera si estimaba que había alguna ganancia que le pudiera dar 10 millones de dólares a Nicaragua al año de acuerdo a sus posibilidades es decir este mismo espíritu entreguista continúa en las relaciones con Rusia en las relaciones con China ellos todavía creo que China y Rusia no han adoptado el papel de decir vamos a hacer de Nicaragua un estado dependiente de nosotros yo creo que más bien ven a a a Ortega con cierto menosprecio un dictadorcito centroamericano que quiere ser importante y le está poniendo en bandeja de plata venir al país poner sus brazos militares posiblemente establecer centros de espionaje y luego le van a pasar la factura en Nicaragua él se está echando en brazos de gente que como gobierno son mucho más imperialistas que lo que ha sido el imperialismo americano que tanto critica el dictador China ha sido implacable con las poblaciones que dependen bajo de ella igual Rusia Rusia tiene un apetito imperial feroz y se está metiendo en brazos queriéndole vender el país a ellos así que ciento cuantos años después de la independencia 167 200 estamos más ya pasamos 167 años ah no 200 222 202 años en el caso de la independencia doctor dos cosas más para finalizar porque sé que está va saliendo también a una actividad usted y quiero respetar su tiempo una parte de la historia que no se cuenta de la batalla de San Jacinto es lo que pasó después con José Dolores Estrada Tomás Martínez quería reelegirse y José Dolores Estrada no estaba de acuerdo con la reelección y lo expulsaron lo degradaron y lo expulsaron temporalmente pero vamos esa parte Ortega cuando que se llena la boca hablando de José Dolores Estrada verdad y la batalla de San Jacinto y la lucha y la soberanía y la dignidad de los nicaragüenses esa parte no la menciona ni en los colegios no se habla de eso doctor sí me imagino que el tipo de historia que está recibiendo nuestro colegio hoy día nuestra juventud es una falsificación de la verdad muchas cosas no se hablan no se conocen si José Dolores Estrada fue víctima de quién de un líder empeñado en reelegirse fue una de las primeras víctimas de la reelección en Nicaragua ese vicio que ha causado tantos daños y tragedias en el país Tomás Martínez apenas anunció que se iba a reelegir provocó una primera guerra civil fue pequeña Jerez trató de combatirlo junto con Fernando Chamorro un ex héroe también de la guerra nacional y no pudieron pues pero cada vez que ha habido un intento de reelección en Nicaragua se ha roto la paz y ha tenido consecuencias es una tragedia y lo último doctor los desfiles desaparecieron Ortega desapareció el desfile nacional antes los chavalos se preparaban con sus bandas de guerra para desfilar en una plaza en la plaza de la república y había todo un ambiente festivo en relación a la efeméride pero Ortega desapareció eso porque cree usted que Ortega decide que en los colegios ahí mismo en tu colegio no te salgas a ninguna parte elimina un acto masivo de jóvenes de estudiantes de todo el país que se preparaban casualmente para la actividad si en Nicaragua se acabaron las manifestaciones masivas espontáneas incluso para el 19 de julio para los distintos eventos lo que vemos es una plaza de la república con asientos separados por un metro todos sentaditos bien en sus lugares no hay espontaneidad es la más mínima me recuerda mucho las imágenes que vienen de Corea del Norte así se estiran los eventos en Corea del Norte parecieran eventos militares todo el mundo en su lugar sentadito no hay espontaneidad alguna y yo creo que en el fondo hay un temor a la movilización popular temor al pueblo temor a ser asesinado le tiene horror a lugares donde hay mucha gente y están terminando como vos ya está yo no sabía que en este 14 no habían habido los desfiles tradicionales pero pues es un síntoma más de paranoia es un síntoma más de la hipopolaridad hay desfiles pero dentro de las escuelas o sea en los campos de las escuelas por eso el desfile masivo el que por décadas en Nicaragua se realizó en salud a la bandera y a los héroes de la batalla de San Jacinto eso simplemente no existe ya sí pero el año pasado creo que tuvo todavía marchas en las calles en la avenida Bolívar pero no está no está como a ver doctor recuerda que antes el presidente de la república en este caso no es un presidente es un usurpador del poder pero antes el presidente de la república saludaba a los estudiantes ahí estuvo usted como ministro de educación ahí estuvo también como le decían a cosita suelta este el ministro de educación de don Enrique Bolaño José Antonio Alvarado en su momento o sea había un desfile nacional el año pasado lo que hubo fue lo que hay lo que hacen es que los muchachos vayan pero no está Ortega ahí no hay un presidium no hay una una actividad como la se hacía antes y es por lo que dice usted seguramente el miedo a las actividades masivas que se salga algo de control porque hay gente de todas partes del país eso es parte de la paranoia pero bueno es parte también de la destrucción que Ortega está haciendo con cada una de las tradiciones con cada una del sistema educativo con Nicaragua entero y es por eso que el filibustero lo tenemos ahora dentro del país un filibustero criollo que nos hace pensar que hay que celebrar algo hoy con una patria como la que tenemos hay patria en Nicaragua doctor bueno esa es parte de lo que estamos viviendo hoy día le dejo unos segunditos doctor para que se despide la audiencia y le agradezco que nos haya acompañado estos minutos en Café con Voz bueno gracias Luis lo importante es no perder la esperanza seguir con confianza en Dios pidiéndole al Señor que abra las puertas esta dictadura intuyo que va a terminar mal no sabemos exactamente cómo pero lo más probable que se va a derrumbar internamente por sus propias contradicciones y ojalá porque un día la luz del sol la luz de la libertad de la fraternidad vuelva a nuestro país podamos abrazarnos de nuevo en nuestras calles sin miedo a que nos echen presos con la capacidad de decir lo que queremos las universidades libres las iglesias llenas los sacerdotes de nuevo en el país las monjitas de la caridad regresando en ningún preso político ojalá que podamos llegar a esa situación en la ciudad de Nicaragua sin miedo con alegría y libertad gracias doctor Humberto Belli por habernos acompañado un abrazo y hasta la próxima un abrazo tomarnos otro cafecito adiós doctor Humberto Belli ex ministro de educación historiador nicaragüense el filibustero es criollo y los desfiles y las actividades en Nicaragua son el estilo Norcorea ahora así es la cosa así es la cosa leo la historia o parte de la historia del general José Dolores Estrada ese que Ortega exalta junto a Andrés Castro héroes nacionales héroes de la batalla de San Jacinto ese que exalta Ortega para decir que defendió la soberanía y la dignidad de los nicaragüenses ese mismo fue el primero que le dijo a un presidente eso de la reelección a mi no me suena y le costó caro esa parte de esa parte de la historia de José Dolores Estrada Ortega no la cuenta porque sería darse con la piedra en el hocico oigan bien el 12 de septiembre se firmó la paz entre legitimistas y demócratas para dar fin a la guerra civil e iniciar la guerra contra los filibusteros el 14 de septiembre de 1856 José Dolores Estrada dirigió la batalla de San Jacinto de la cual salió victorioso y demostró su brillante capacidad de organización dirección y táctica al respecto expresó moriré en mi puesto antes de abandonar vergonzosamente el campo que se me ha confiado no hice más que cumplir con mi deber de soldado el resultado fue la derrota de los filibusteros encabezados por Byron Cole y el triunfo de los soldados nicaragüenses y los indios flecheros de Matagalpa el 19 de noviembre de 1856 obligó a Walker a desalojar Masaya y dirigirse a Granada en abril de 1857 el coronel Estrada después general asumió el mando de las fuerzas militares de Granada y expulsó a las últimas fuerzas filibusteras el 25 de junio de 1857 fue ascendido a general de brigada y comandante general de las armas por sus méritos en la guerra el 20 de febrero de 1858 el gobierno de El Salvador le otorgó el grado de general de división y los gobiernos de Costa Rica y Guatemala le entregan la más alta condecoración de sus países conocida como la Cruz de Honor su carrera militar no fue improvisada se inició como soldado y fue ascendido según sus méritos como todo militar digno es decir no lo fueron ascendiendo como suben aquí el Ortega que subió a los generales a los comisionados generales y que deja el Chelevine ahí inamovible eso no pasaba desde la historia desde la historia aquí está la parte que Ortega ni ninguno de los cipayos de Ortega menciona de la vida de José Dolores Estrada porque no les conviene hablar de esto en 1863 por oponerse a las aspiraciones continuistas del general de división Tomás Martínez que era el presidente le retiró su grado militar y fue obligado a exiliarse en Costa Rica no obstante el 9 de septiembre de 1868 mediante decreto el presidente Fernando Guzmán le otorgó amnistía y el 27 de junio de 1869 fue reintegrado al ejército con el nombramiento de jefe de operaciones reafirmándole el grado de general de división a los 77 años de edad ¿qué le parece doña Diquel? fue democionado y obligado a exiliarse por oponerse a la reelección esa parte de las escuelas de Nicaragua no se la cuentan a nadie ninguno de los maestros entre comillas de las escuelas públicas de Nicaragua y en las privadas seguramente lo hacen calladito si acaso cuentan esto porque no le conviene hablar de la oposición de un personaje de la historia un héroe nacional como José Dolores Estrada la oposición férrea a la reelección y lo que significó para José Dolores Estrada eso no les conviene no les conviene se hacen los locos se quedan con la batalla de San Jacinto pero no hablan de lo que pasó después no se van a esa parte de la historia no abren completamente libro de historia porque le significa darse con la piedra en el hocico y hablar de reelección y de lo que ha significado como decía el doctor Belli la reelección en Nicaragua desde entonces si señor de la obra la reelección la reelección